Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este espacio de oración con la palabra de Dios, llamado lección divina. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal Audioteca Católica. Vienes aquí un día más para seguir practicando este camino de oración con la palabra. Si es primera vez que me visitas aquí en el canal, abajo en la casilla de descripciones te he dejado el enlace para que puedas realizar el curso completo del lección divina totalmente gratuito. Allí encontrarás los basamentos teóricos y la explicación paso a paso de cómo hacer esta oración con la palabra de Dios y el origen, de dónde se origina este método de oración. Y bien, te pido que tengas tu Biblia a la mano, como siempre, un cuaderno que llamamos aquí el cuaderno espiritual, un lápiz. Busca un lugar tranquilo, dedica 30 minutos a la escucha, a la meditación, a profundizar en las aguas de la palabra. Vamos a zambullirnos en esa palabra el día de hoy, porque hoy es un día de gozo. Hoy es un día en que la iglesia católica celebra la asunción de María al cielo. Es un dogma de la iglesia y es una solemnidad. Entonces, hoy las lecturas nos estarán hablando sobre la Virgen María, especialmente el Evangelio. Entonces, vamos a empezar. Nos encomendamos al Espíritu Santo y te recuerdo que el me gusta es importantísimo en este video. Así que gracias por tu apoyo para que esta evangelización, este trabajo que hacemos aquí para que la evangelización pueda llegar a muchas personas a través de ese que me gusta. YouTube lo impulse aún más. Gracias. Comencemos. Bien, y hoy te comparto una nueva oración dirigida al Espíritu Santo. Te pido que la hagas conmigo. Ahí he dejado el texto. Comencemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, espíritu de sabiduría, de ciencia, del entendimiento, de consejo, llénanos, te rogamos del conocimiento de la palabra de Dios. Llénanos de toda sabiduría e inteligencia espiritual para poderla comprender en profundidad. Haz que bajo tu guía podamos comprender el evangelio de esta solemnidad mariana. Espíritu Santo, tenemos necesidad de ti, el único que continuamente modela en nosotros la figura y la forma de Jesús. Y nos dirigimos a ti, María, madre de Jesús y de la iglesia, que has vivido la presencia desbordante del Espíritu Santo, que has experimentado la potencia de su fuerza en ti, que has visto obrar en tu Hijo Jesús desde el seno materno. Abre nuestro corazón y nuestra mente para que seamos dóciles a la escucha de la palabra de Dios. Amén. Bien, y entramos al primer paso de la lección divina que nos lleva a la lectura. Te invito a abrir tu Biblia en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos del 39 al 56. Voy leyendo en voz alta mientras tú sigues la lectura desde tu Biblia o desde la pantalla, donde se te haga más cómodo. Comencemos. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz, exclamó, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú, que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Ha hecho sentir el poder de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, destronó a los potentados y exaltó a los humildes, a los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos los despidió sin nada. Acordándose de su misericordia vino en ayuda de Israel su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa. En este primer paso de la lección divina, luego de haber realizado por primera vez la lectura, nos encontramos con esta pregunta, ¿qué dice el texto que acabamos de leer? Y entonces es momento de repasar en detalle todo lo que acabamos de leer, subrayar, extraer las partes más importantes, ver el contexto, cuáles son los personajes de los cuales hace referencia la lectura de hoy. Todo esto los voy a ir acompañando, los voy a ir acompañando para que lo vamos descubriendo. Comencemos. Bien, y entrando en esta parte, debo comenzar por precisar que en cuanto a los personajes, tenemos dos personajes que son perfectamente visibles en esta lectura, que son los principales, María e Isabel. Pero hay otros dos personajes que están ocultos, que están espiritualmente, pero son los personajes centrales. Son Jesús y Juan. Entonces vamos a profundizar en la escritura, en lo que nos describe este texto bíblico y vamos a ir descubriendo todos los hermosos detalles que contienen. En principio, debo decir que en la primera parte del Evangelio de hoy resuenan las palabras de Isabel, bendita tú entre las mujeres, precedidas por un movimiento espacial. María deja Nazaret, que está situada al norte de Palestina, para dirigirse al sur, a casi 150 kilómetros, a una localidad que la tradición identifica con la actual Ain Karen, poco lejana a Jerusalén. 150 kilómetros, hermanos y hermanas, es un trayecto bastante largo. Recordemos que no había vehículo a motor, no había trenes, no había aviones, solo caminando y en burro. El moverse físico de María muestra la sensibilidad interior de ella, que no está cerrada para contemplar de modo privado e intimista el misterio de la divina maternidad que se encierra en ella. Ya el ángel le había anunciado a ella, su maternidad, que iba a ser madre del Salvador. Y sin embargo, eso, ella se lanza sobre el sendero de la caridad, va al encuentro de su prima Isabel. Ella se mueve para llevar ayuda a su anciana prima. El dirigirse de María a Isabel es acentuado por el añadido, deprisa. Ese es el detalle, deprisa. San Ambrosio lo interpreta así. María se puso deprisa en camino hacia la montaña, no porque fuese incrédula la profecía o incierta del anuncio, o dudase de la prueba, sino porque estaba contenta de la promesa y deseosa de cumplir devotamente un servicio con el ánimo que le venía de íntimo gozo. La gracia del Espíritu Santo no comporta lentitud. El ángel había comunicado a María la preñez de Isabel ya en el sexto mes. Eso lo encontramos un poquito antes en el versículo 37 de este mismo capítulo. Además, el hecho de que ella se quedase tres meses, como lo dice el versículo 56, justo el tiempo que faltaba para nacer el niño de Isabel, permite creer que María quería realmente llevar ayuda a su prima. No era solamente una visita de médico, una visita por formalismo. No, no, era una visita de caridad, una visita de servicio, de ayuda. María corre y va a donde le llama la urgencia de una ayuda, de una necesidad, demostrando así una finísima sensibilidad y concreta disponibilidad. Junto con María, llevado en su seno, Jesús se mueve con la madre. De aquí es fácil deducir el valor cristológico del episodio de la visita de María a la prima. La atención cae todo en Jesús. A primera vista pareciera una escena concentrada en las dos mujeres. En realidad, lo que importa para el evangelista es el prodigio presente en sus dos respectivas concepciones. Allí estaba el centro. La movilización de María tiende en el fondo a que las dos mujeres se encuentren. Apenas María entra en casa y saluda a Isabel, el pequeño Juan da un salto. Y según algunos, el salto no es comparable con el acomodarse del feto, experimentado por las mujeres que están en cinta. Lucas usa un verbo griego particular que significa propiamente saltar. Queriendo interpretar el verbo un poco más libremente, se puede traducir por danzar, excluyendo así la acepción de un fenómeno solo físico. Algunos piensan que esta danza se pudiera considerar como una especie de homenaje que Juan rinde a Jesús, inaugurando, aunque todavía no nacido, aquel comportamiento de respeto y de subordinación que caracterizará toda la vida de Juan. Después de mí, dice Marcos capítulo 1 versículo 7, después de mí viene uno que es más fuerte que yo y al cual no soy digno de desatar las correas de su sandalia. Un día el mismo Juan testimoniará, quien tiene a la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo que está presente y lo escucha salta de gozo a la voz del esposo, que era el caso de Juan. Pues así, este mi gozo es cumplido. Él debe crecer y yo, por el contrario, disminuir. Lo que es la pequeñez y la humildad de Juan. Juan 3 versículos 29 al 30. Así lo comenta San Ambrosio. Isabel oyó antes la voz, pero Juan percibió antes la gracia, la gracia. Sigamos. Las palabras de Isabel, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿A qué debo que la madre de mi Señor venga a mí? Versículos 42 y 43. Con una expresión semítica que equivale a un superlativo entre las mujeres, el evangelista quiere atraer la atención del lector sobre la función de María, que era ser la madre del Señor. Ella es la Cristófora, la portadora de Cristo. Y por tanto, a ella se le reserva una bendición. Por ser la portadora de Cristo, bendita tú y dichosa Beatitud. ¿A qué consiste esta última? Expresa la adhesión de María a la voluntad divina. María no es solo la destinada de un diseño arcano que le hace bendita, sino persona que sabe aceptar y adherirse a la voluntad de Dios. María es una criatura que cree porque se ha fijado de una palabra desnuda y que ella la ha revestido con su sí de amor. Ahora Isabel le reconoce este servicio de amor, identificándola como bendita como madre, dichosa y como creyente. Mientras tanto, Juan percibe la presencia de su Señor y salta expresando con este movimiento interior el gozo que brota de aquel contacto salvífico. De tal suceso se hará intérprete María en el canto del magnífico. ¡Qué hermosura, queridos hermanos y hermanas! Este pasaje bíblico increíble. Me quedo con la frase que dice, Señor, que yo disminuya para que tú crezcas en mí. ¿Cuál pasaje te ha gustado más de esta lectura? Te leo en los comentarios. Segundo paso de la lección divina, la meditación. ¿Qué me dice el texto que acabo de leer, que acabo de escudriñar? ¿Qué me dice a mí en mi situación personal, en el día de hoy, en lo que estoy viviendo, en lo que debo cambiar? Te voy a compartir unos aspectos que es considerado importante para mi meditación personal. Y te invito a que tú mismo o tú misma hagas tu propia meditación, la anotes en tu cuaderno. Yo te apoyo aquí con unos aspectos que te pueden impulsar, te pueden ayudar a tu propia meditación. Comencemos. Aquí te presento los tres puntos que he considerado. Vamos a ir uno por uno compartiéndolos. El primero de ellos, bendita tú entre las mujeres. Estamos celebrando, hermanos y hermanas, la asunción de María a los cielos. La coronación de una vida plena. María, transcurridos los años de su misión en la tierra, alcanza a su hijo en cuerpo y alma en la gloria. ¿Cómo habrá sido ese encuentro? ¿Cómo habrá sido ese abrazo? Imaginémonos por un momento esa escena. ¿Cómo la habrá presentado Jesús a su padre? Alégrate, llena de gracia. Pudieran ser las palabras del padre. Bendita entre las mujeres, ven, sierva buena y fiel. Alegrémonos junto con Dios, junto con María. Preguntémonos nosotros mismos, ¿estoy preparándome también yo para ese abrazo y ese encuentro definitivo con mi Padre Celestial? Y damos a María su intercesión para un día gozar también, junto con ella, de la plenitud de la vida eterna en la presencia del Padre. Segundo aspecto, mi alma glorifica al Señor. María bendice a Dios con alegría. Mi espíritu se llena de gozo en mi Salvador. Se siente salvada, se siente dichosa, se siente no merecedora de tanto amor, pues el Todopoderoso puso sus ojos en su pequeñez. Todos los méritos de su grandeza son sólo de Dios. Ella sólo correspondió. Ahora es premiada su correspondencia a la gracia. Sólo corresponde con amor quien se siente mirado y amado como María. Preguntémonos tú y yo, ¿me dejo mirar y amar por Dios? Pido el don de la humildad de María para vivir como esclavo del Señor en todo lo que hago. Y si no es así, vamos a pedir hoy ese don de la humildad. Tercer aspecto, me llamarán dichosa todas las generaciones. María hace una profecía. Todas las generaciones quedarán maravilladas. La llamarán dichosa. Y así ha sido. Tantos cristianos a lo largo de la historia han dedicado a María los más bellos poemas, santuarios, nombres de ciudades. Pero, ¿cuál es el motivo de tanta gloria? No por lo que ella hizo por Dios, sino por lo que Dios hizo en ella. Fíjense, no por lo que ella hizo es considerada bienaventurada y es alabada. No, es por lo que Dios hizo en ella. Porque, fíjense lo que dice la lectura, porque ha hecho en mí grandes cosas el Todopoderoso. Mi respuesta también es gracia suya. No me llamen bienaventurada por mí. Mi grandeza es por las cosas grandes que Él ha hecho en mí. Entonces, ¿qué podemos tú y yo imitar de esta, este ejemplo que nos da María? ¿Me siento dueño de los talentos que tengo y de lo valioso que soy por mi trabajo y mis méritos? ¿O entiendo y comprendo que la gloria es de Dios, que todo lo que tengo proviene de Dios? ¿Por tanto, a Él sea la gloria? Sigamos adelante, hermanos. Muy buena la meditación, ¿cierto? Es bueno compararnos con una vida tan santa como la vida de nuestra amadísima Madre, la Virgen María. Tercer paso del Alexio Divina, la oración. ¿Qué me hace entonces decir el texto? Te voy a compartir mi oración personal para que tú después hagas la tuya propia y la anotes. Recuerda anotarla en tu cuaderno espiritual. Oremos, Padre bueno, quiero glorificarte como María, que grandes obras he hecho en ella. La preparaste como digna madre para tu hijo y la llenaste de tu gracia. Que yo pueda corresponderte también en mi vida, que me sepa mirado y amado de tal manera que mi único deseo sea corresponderte hasta alcanzar un día tu gloria en el cielo. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuarto paso del Alexio Divina, el propósito o el compromiso. Es momento de llevar a la acción, a la práctica, lo que hemos entendido que la lectura hoy nos está pidiendo. Es decir, preguntémonos, ¿a qué me invita Jesús con este evangelio de hoy? ¿A qué me llama? ¿Cuál cambio debo hacer en mi vida? Hoy tenemos como ejemplo la vida de la Virgen María. María, esa mujer sencilla de Nazaret, que poco aparece en la Biblia, pero que es un ejemplo grandísimo de pequeñez, de sencillez, humildad, de obediencia al Padre, a su voluntad. Y por eso es bienaventurada. Yo creo que el propósito de cada uno de nosotros como cristianos es tratar de conocer cada día más y mejor a nuestra madre y tratar de imitarla. Porque el que trata de imitar a María agrada al corazón de Jesús y lógicamente, obviamente, al corazón del Padre. Entonces, pidamos esa gracia hoy a la Virgen María cuando vayamos a misa. Madre, ayúdame a pedir esa gracia de que yo pueda tener esas virtudes que agradaron tanto a Jesús y al Padre. Y damos ese regalo. ¿Qué te ha parecido la lectura de hoy? ¿Estás de acuerdo conmigo de que debemos esforzarnos por parecernos a María en esas virtudes? Te leo en los comentarios. ¿Consideras que la Virgen María es nuestro modelo de cristiano más perfecto? ¿Es nuestro modelo a seguir? ¿Consideras que la Virgen María es la que nos está mostrando cómo un cristiano alcanza el cielo? Te leo en los comentarios. Ánimo. Bien, y hemos llegado al final de esta lección divina por el día de hoy. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento. Espero que haya sido de mucho provecho para ti. Recuerda compartir en tus redes sociales y entre tus amigos este video para que te conviertas en un agente de evangelización. También recuerda el me gusta que nos va a ayudar a que la plataforma YouTube valore este trabajo que estamos haciendo en estos videos y lo promueva en la plataforma. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones. Hoy recuerda ir a misa porque es una solemnidad importantísima y vamos a encomendarnos a ella. Diciendo bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, cuida de nosotros. Especialmente sigamos orando por Venezuela y por todos aquellos países que se encuentran en conflicto. Por todas las familias también que se encuentran en conflicto, que están divididas. Recemos a nuestra Madre por su intercesión. Ella está viva y gloriosa en el cielo. Ella está resucitada junto con su Hijo. Y damos su intercesión poderosa. Hasta mañana. Dios te bendiga. Dios te bendiga.